En la última cena Jesús ora por la unidad de sus discípulos y es este aún el gran reto de los cristianos. Palabras del Papa en su homilía de este 21 de mayo por la mañana. Tenemos que ser uno, una sola cosa, como Jesús y el Padre son una sola cosa. Esta es la pregunta de todos nosotros cristianos. No dejar lugar a división, no dejar que el espíritu de división, el Padre de la menzogna, entri en nosotros. Cerca siempre la unidad. Ognuno es como es, pero cerca de vivir en unidad. ¿Gesú te ha perdonado? Perdona a todos. Jesús prega porque nosotros somos uno, una sola cosa. Y la Chiesa ha bisogno tanto de esta preghera de unidad. Jesús prega porque nosotros somos uno, una sola cosa. La Chiesa ha bisogno tanto de esta preghera de unidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina